El libro del profeta Miqueas 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 Un hombre tenía dos hijos El más joven dijo a su padre Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde Y les repartió la hacienda A los pocos días El hijo menor, reuniéndolo todo Se marchó a un país lejano Donde malgastó su fortuna Viviendo con desenfreno Cuando lo hubo gastado todo Se declaró un hambre extrema en aquella región Y comenzó a pasar necesidad Fue y se ajustó con un hombre de aquel país Que le mandó a su hacienda a guardar cerdos Deseaba saciar su hambre Con las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Recapacitó y se dijo Cuántos jornaleros de mi padre Tienen pan en abundancia Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré Iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y fue hacia su padre Cuando todavía estaba lejos Lo vio su padre Y lleno de compasión corrió a su encuentro Se le echó al cuello y lo cubrió de besos Le explicó el hijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo Ponedle un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Traed el ternero cebado y matadlo Comamos y celebremos fiesta Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Y comenzaron a festejarlo El hijo mayor estaba en el campo Y al volver, cuando se acercaba a la casa Oyó la música y los cánticos Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué pasaba Este le dijo Ha llegado tu hermano Y tu padre ha matado el ternero cebado Por haberle recobrado sano Se enfadó y no quería entrar Pero su padre salió y trató de convencerlo Él contestó a su padre Ya ves cuántos años que te sirvo Sin desobedecer ninguna orden tuya Y nunca me has dado un cabrito Para festejarlo con mis amigos Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo Que disipó tu fortuna con malas mujeres Le matas el ternero cebado Pero él respondió Hijo, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Convenía festejarlo y alegrarse Porque ese hermano tuyo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!